No, plebiscito no hay. Bien. Adelante, Celita. Cada uno o cada una que usa redes sociales tiene lo que se podría llamar un algoritmo propio, que no es propio propio, pero ustedes saben que los intereses de las cosas que nos muestran las redes sociales tienen que ver con qué videos o qué cosas vimos o leímos con más atención. Esto se mide respecto de el tiempo de permanencia en un video, en un texto, etcétera. Entonces, mi algoritmo de TikTok me regaló los últimos días con una, llamamos serie, pero no es una serie. Es un conjunto de videos que se viralizaron extremadísimamente. Tipo tu video, Ola. Sí. Bien, Ola. ¿Cuál? El picante. Adelante. De una chica que se llama Risa Tiza, una americana. Ella empieza grabándose en el auto una serie de videos que se titulan ¿Con quién me casé? Ven que no es, si están viendo los que están viendo, ven que no son videos producidos, ni tienen luz, ni tienen nada. Es una persona contando en el auto qué pasó con su matrimonio y con su marido. Y les voy a contar esto. A ver. Son 500 minutos para darse cuenta. ¿Los escuchaste todos? No. No, no escuché todos porque es imposible. No, no los escuché. Sí hubo dentro de mi mismo algoritmo y de 36 millones de personas en el mundo, 36 millones de views tuvo hasta ayer que escribí la columna. O sea, hoy debería tener más. Tenía 2.000 seguidores, ahora tiene 3.200.000. Y ya lo que cuenta en videos larguísimos, que decía que es muy gracioso porque hay parodias de famosos, internacionales o de personas que están lavando como escuchando un podcast, porque es larguísimo. Después les voy a recomendar un resumen en español, no se preocupen, es muy bueno el resumen, así que vamos a ir para ahí sin ningún problema. Ella cuenta que nada, conoce a un chabón, todo bien. Bueno, tenía un perfil en una red social con un nombre y otro con un apodo, pero le pareció gracioso. Como que no, esa la uso, no, mi celular de trabajo, vieron mi celular oficial. Claro, bueno, se casan, querían comprarse una casa, él nunca terminaba de presentar los papeles, se supone que era empresario, para la hipoteca. Como que, ¿vieron ese concepto de red flag, de bandera roja, de alerta, 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 alerta? Bueno, ella dice que la historia está llena de alertas, pero que cuando vos la vivís, no te das cuenta que es una alerta atrás de la otra. Que en realidad vas viendo que, bueno, el chabón no le dio vuelo. Ella queda embarazada y él se emociona mucho y de golpe pierde el bebé. Él no la acompaña a nada, como que aparece, desaparece. Y ella dice, ¿sabes qué? Me canse. Y empezó a revisarle el celular, a revisarle los mails, que tenía otro nombre, que cuando querían comprar la casa presentó como una cédula, un número de seguridad social que no era el mismo con el que se había casado. Uno tenía antecedentes penales, otro no. Bueno, empieza a encontrar, chicos, un berenjenal de cosas. Obviamente no era empresario, no tenía un buen pasar económico, empezó a depender de ella, empezó a ponerse violenta. Una historia más turbia, pero más turbia, más turbia, más turbia, que terminó, por supuesto, con un impedimento de acercamiento. Termina con, pero una cantidad de vueltas que tiene la historia que me pareció apasionante. Y a la vez, un nivel de identificación muy alto, porque todo lo que ella cuenta son cosas que, tal vez no con la misma pareja, pero todas cosas que te pueden pasar perfectamente, que te mientan, que te digan que alguien es quien no es, que tiene algo que no tiene. Por supuesto que había algo afectivo ahí. Ella dice en uno de los videos, yo creo que él nunca me quiso, lo cual me partió un poco el alma, porque ella se veía muy angustiada. Nunca la quiso, pero tampoco hizo algo que a él se hubiera beneficiado un montón de ella. O sea, no es que la dejó en la ruina, le sacó la casa. O sea, como... Entonces, hay algo ahí de una historia absolutamente patológica de la que ella todo el tiempo eligió creer, eligió creer, eligió creer, y no se daba cuenta. Hasta que, en un momento, se acomodan todas las piezas de un rompecabezas y se da cuenta que el relato que él le dio, como empresario y persona de bien, era de su hermano gemelo. Se dio cuenta que cada cosa correspondía a otra persona de tu entorno, a su entorno, a otra cosa, como la habían engañado, y ella empieza a llamar a la exmujer de este señor, y ella le dice, no le creas nada, es un mentiroso patológico. No es esto, no es esto, llama a la otra, una exnovia. Claro, y lo que empieza ella es a encontrar cual detective, ¿no? Todos los matices de la historia que ella todo el tiempo dice, yo no puedo creer que a alguien normal como yo le haya pasado esto, que lo veremos seguramente en una serie dentro de 15 minutos, chicos, porque esto, o sea, cada capítulo de 10 minutos que ella grababa en el auto era como, estos son 5 capítulos de cualquier serie que pochoclamos el domingo. Y ella lo cuenta con toda la historia ya terminada, como una especie de... Terminada, sí. Con quien me casé lo cuenta como todo en pasado, todo en pasado. Sí, ¿sabes que hoy justo me contaron algo que tiene algún parentesco con esto? A ver. Hay un reality que conduce a Alessandra Rampolla, nuestra amiga, en Australia. Creo que lo hace en Puerto Rico y en Australia, que es de... Vos, por ejemplo, te presentás en el reality y le decís, bueno, yo soy así y me gustaría casarme con alguien de estas características. Y te buscan alguien de tus características. Pero la conoces el día que se casan. ¿Vas a casarte alguna? Se casan a ciegas. ¿Te casás real o te casás for the reality? Se casan real. No, no estaba bueno. Se casan real. Me parece un montonazo. Al principio dije, no está bueno. Y después dije, si te llegan a divertirte, no está tan malo. Pero un poco tiene que ver. Uno no sabe quién es uno mismo muchas veces. Es muy difícil saber quién es el otro. No, quién es el otro. Yo sé que no es lo mismo. De última, te separás. Es un show, es un juego. Le hacen gran fiesta de casamiento encima. Y se casan 10, 11 parejas por año. Muchas se separan, muchas siguen. Bueno, el otro día vi... No, es que estaba pensando, si no es un drama separarse, si no es un conflicto económico gigante, tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Digo, es raro casarse con alguien que conoces ese día. Es más raro meterse en la casa de gran hermano. También. Muy raro meterse 6 meses. Me están casando. Te vas a vivir. Digo, no salir de un lugar con desconocidos 6 meses, por ahí es más raro que casarte y poder ir y volver a tu casa y después divorciarte. Igual hay una diferencia. No sé cómo es después, cómo van comunicando el matrimonio. Porque gran hermano, ¿sabés qué? Dentro de todo estás cubierto por las cámaras. Acá, no sé, vos te casás con la persona, no creo que esté la cámara 24 horas con vos. No, y esperamos que le hagan un peritaje o algo así. Sí, yo el otro día vi una película que hablaba sobre los matrimonios arreglados culturalmente, de unas familias pakistaníes, y decían que la tasa de divorcios es muy baja, pero claro, la tasa de divorcios es muy baja porque hay un mandato ahí como muy fuerte. Bueno, y acá también hay una, atraviesa, si bien no hay nada de eso, sí hay una cuestión de mandato, de sostener el matrimonio. Bueno, esto debe ser así, yo nunca estuve casada, esto debe ser así, no tengo idea. Entonces la pregunta es, ¿por qué se viraliza considerando que en las redes sociales hay un millón de historias autorreferenciales sobre este tipo de cosas? Y lo que me parece es que hay una primera dimensión de identificación, ¿no? Nada de lo que ella contó solo le pudo pasar a ella. ¿Viste? Como decís, ah, no, esto te pasa solo. No, no, no. Como decís, ah, un chabón te dijo que era lo que no era. Ah, y te dijo que, y no te mostró, y te dijo que iba a vivir a su casa porque la Dere era chica, que no quería, que tenía inversiones y no tenía el revenue, las ganancias. Sí, la pregunta es si todas esas historias se descubren. Claro. O algunos se van a la tumba habiendo engañado a todo el mundo. No lo sabemos, no lo sabemos. Por otro lado está el morbo también de consumir una historia que tiene un montón de partes. Una audiencia como nosotros, que estamos totalmente acostumbrados a ver un capítulo tras del otro, que sea en TikTok, que sea en YouTube, que sea en cualquier plataforma, no me parece que cambie tanto. Entonces, también hay un hábito de que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Y ella publicó los 50 casi como si fuese una temporada. De hecho, después hay mucho contenido con más matices y demás cuestiones. Se lo van a comprar. Una plataforma se lo va a comprar. No solamente se lo va a comprar, sino que yo ya vi varios videos en los que no optimistamente hacen los cálculos de cuánto dinero le va a ingresar por las reproducciones de los videos. Muchísimo dinero. Ella siempre contó que su sueño era viajar a Londres y que él le prometía siempre que iba a ir a Londres y nunca cumplió. Una empresa la va a invitar ahora, se va del mes que viene, a Londres y a París. Y estaba muy emocionada. Pero sí, esto es una serie. El complemento, hermano gemelo, te suma 100 puntos a la historia. Es una locura. Un loco, un psicópata que te mienta, que te meta en una red en la que puede caer cualquiera de nosotros, pero que encima que haya alguien que sí era esa personalidad, pero no era la de él. No, y lo curioso es que hoy publico un video. Ay, chicos, tengo que soltar este tema. Pero hoy publico un video. Al libro de Peto. Claro, la vida perfecta. La vida perfecta, sí. Hoy publico un video y cuenta que el hermano gemelo la llamó y le empezó a contar lo mal que estaba el hermano, que estaban todos preocupados. Claro, hay algo ahí, una patología. O sea, es una vida totalmente sostenida. Y pensaba como tercer motivo, la identificación, el morbo de ver. También hay una muestra de que la salida es posible. Mirá todo lo que le pasó a esta chica y lo está pudiendo contar desde su auto, desde su casa. Está pudiendo salir adelante. Más de 30 millones de likes. Más de 80 millones de reproducciones. Hay videos que tienen 12 millones de reproducciones. ¿Miley le likeó? No, 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 no. Qué pena. Pero vieron esa frase de uno no conoce, uno no sabe con quién se casó hasta que se separa. Vieron esta idea de que hay algo de la personalidad. Yo creo que no tiene que ver con una personalidad oculta, en ese caso, sino que tiene que ver con cómo cambia la adversidad y la inviabilidad de ese vínculo, esa misma relación. Y aparte vas de amor a pseudoenemigo, en muchos casos. En muchos casos tenés que negociar guita, tenés que negociar un montón de cosas. Arroba Sofía.vieni, con B corta y doble N y griega, después lo ponemos en las redes. Tiene un resumen excelente de todo este caso en español. Pero, esta columna viene con recomendaciones, porque, ¿qué hago? Les cuento el caso y con qué seguimos. Entonces, les voy a recomendar un podcast que se llama Estafadores Seriales. Saca un capítulo por semana, tiene tres capítulos, pero hay uno que también tiene una serie, pero hablemos del podcast, que habla de la heredera falsa, el caso de Ana Delcy. No sé si vieron. ¿En la serie? Claro. Tremendo también. De una chica que se hizo pasar como alguien, o sea, empezó a estafar gente de clase alta, haciéndose pasar como una persona de clase alta, que tenía ciertos hábitos, ciertos consumos, cierto poder, cierto laburo. Y no lo era, era una presa. Pero también se hizo una serie, se hicieron podcasts, se hizo todo, con un perfil bastante parecido. A este señor le salió mucho peor. Pero les voy a contar una experiencia que tuvimos con mi familia. Ana Delcy está en Cafúa. Sí, sí, está en Cana. Una experiencia que tuvimos con mi familia hace diez días. Nos invitaron a un lugar, que es una mezcla de teatro, sala de escape, etcétera, que hay que, con una cantidad de pistas a lo largo de dos horas y media, en las que se cena y la pasás bien y tomás algo, etcétera, etcétera, en equipo, adivinar, da, adivinar no, develar un asesinato, un móvil y una causa, y los medios, perdón, móvil y causa son sinónimos. Y lo que tuvimos que hacer fue sentarnos en una mesa y con videos, un animador que hacía como de presentador y pistas que nos iban dando, ir adivinando, develando pistas, ¿no? Un poco lo que hizo esta mujer, que era, empezó a armar un rompecabezas. Y cuando termina la noche, vos tenés que decir quién pensás que fue el asesino, por qué lo mató, por qué la mató. ¿Uno por familia? ¿Toma la decisión o cada uno? Todo es en equipo, pero cada pequeño juego, cada pequeño juego, vos ves en una tablet qué equipo contestó primero, qué equipo contestó después. Se da bastante rápido una pista para los equipos que estén trabados, para que nadie se sienta muy frustrado. Pero la verdad que no lo digo porque ganamos, no lo digo porque ganamos, pero fue una experiencia realmente buenísima en la que pasamos una noche pensando cómo analizar una serie de pistas que parecía evidente y no parecía, y entregamos la planilla final con qué elementos pensamos que pasaron, cómo pasó, etcétera, etcétera. La pedimos de vuelta, revisamos de nuevo todo y pudimos develar un asesinato, se llama Experiencia Misterio, la pasamos espectacular, estuvo divertidísimo y tiene un poco este juego, esto pensado lúdicamente, de empezar a desentrañar con pistas que te dan qué pasó, cómo pasó, cómo ver los videos, cómo ver los detalles y demás. En la misma línea, por supuesto, recomiendo cualquier sala de escape, pero bueno, esta tiene la particularidad de que había como una trama que vos tenías que develar, no salir, sino empezar a hacer un análisis de todos estos pedacitos de información que tenías. Y después recomiendo uno de mis autores favoritos del mundo, realmente yo creo que él es fantástico, es el mejor cronista que tiene la contemporaneidad, Emmanuel Carrer, francés. El libro El adversario cuenta la historia de Jean-Claude Romain que asesino, lo anoté, a su esposa, dos hijos y sus padres en el 93 y les mintió a todos sobre todo lo que hacía y los mató cuando se estaba por develar toda su vida, que no era médico, que no trabajaba para la OMS, etcétera, etcétera. Él está libre, ahora estuvo 26 años preso, pero es la historia de un estafador, de una persona que dijo ser quien no era, que no era quien dijo que era y cómo sostuvo una vida, una familia, hijos, etcétera, a lo largo del tiempo de manera inverosímil, pero lo pudo hacer. un poco pensar la pregunta de quiénes somos, cómo nos presentamos frente a los demás y a la vez cómo leemos a los demás, qué pistas nos dan los demás para entender un poco quiénes son y también en qué momento decimos bueno, ya está, yo con este chabón, esta chica, con este grupo ya me siento cómodo, no voy a estar pensando tan le dijo que el otro, porque digo, tampoco vamos a estar toda la vida sospechando de todo. Ahora, ¿qué ocurre cuando de golpe algo te llama la atención? Bueno, un poco tanto el podcast como la experiencia y el libro, creo que son buenos ejercicios para atravesar un poco esto y si no, los invito, si hablan inglés y entienden inglés, a ver alguno de los videos y si no, como dije, en la cuenta de sofia.vieni con B corta y doble N, ahí tienen un excelente resumen de todo el caso con todos los matices y yo les digo, en 15 minutos va a salir todo subtitulado porque es el tema de los últimos 10 días en TikTok, ya se proyectó sobre YouTube y en cualquier momento lo tenemos por todas las redes sociales. Gracias, Carol. Por favor. Carolina Sara Dueck en Vuelta y Media.